Mi hermano, en el ministerio, mucha gente se ha bajado, ha estado conmigo, incluso al lado mío, al lado mío, que yo lo coloqué a lo mío, y luego desaparecieron. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Yo no me bajo de este bus, mi hermano, yo continúo, yo continúo. Que se quede quedar, bajate del bus, digo, el bus, que se quede baja del bus, bueno, oro por él, y lo mismo que siga, pero si quieres quedarse, ya verás. Pero yo sigo, yo sigo con Cristo, libera, yo sigo para adelante, yo sé que he creído, yo sé que a qué le tiro yo, salvación, hasta con Cristo la recompensa, a llevar el evangelio a Cristo de todas partes, a liberar a la gente, a llevar el ministerio a Cristo, libera por todas las naciones, a que la gente conozca liberación, sea liberada, armar un equipo a nivel mundial de guerreros. Eso yo sé a quien he creído, yo sé a quien le obedezco. Eso a mí no me para, no me para, porque a mí no me para, a mí no me para, Pedro María, lo que sea, no, 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 yo no, hermano, yo lo animo, pero yo continúo, yo continúo, yo continúo, yo continúo, continúo. Por eso Pablo decía a Timoteo, mira, me abandonaron aquello, pero yo continúo a Timoteo, yo sigo a Timoteo, yo sigo a Timoteo, todos los que me abandonaron a mí, pero yo continúo, esta es la clave, por eso tenemos que avivar, avivar, avivar. Yo sé que afecta cuando le da una cosa, me dice, uy, ¿dónde está mi hermano, mi amiga, que estaba firme en el ministerio, en X proyecto, o digamos, en Cristo Rivera, y ¿qué pasó? Dios mío, ya no, ni saludo, ni saluda, nadie se encuentra, desapareció, él tenía fuego, y todo el cuento aquí conmigo, me ha apoyado otra vez, y desapareció. Dios, Dios sabrá, Dios sabrá.